La Torre Pinelli-Piñatelli La Torre Pinelli-Piñatelli fue realizada en el 1267 bajo el periodo angevino. En esa época estaba rodeada de un foso, como también todas las murallas del siglo XVI. Un tiempo la torre desarrollaba un papel de mera defensa pasiva. Esto es visible desde la superficie plana de la estructura, poco idónea para resistir a la artillería pesada. En el siglo XIX la planta baja, que antiguamente acogía las cárceles, solo desempeñaba el papel de establo, como demuestran los abrevaderos obtenidos de la espesa y sólida muralla. En el piso superior hay una sala grande, que constituye una residencia segura en caso de asedio. La Torre fue restaurada en el 1969 y desde aquel momento, dada su centralidad en la vida de la comunidad de Galatone, se convirtió en la sede de la Proloco. La Torre fue restaurada en la ciudad de Galatone, se convirtió en la ciudad de Galatone, se convirtió en la ciudad de Galatone.